hola de león bueno final del partido contrativo a batemala qué tal te sentí en el partido bueno gracias por la oportunidad primero que nada pues creo que fue un partido muy intenso a la vez como todo partido tiene lapsos supimos disfrutar a la vez de sufrir del mismo partido creo que se nos abre la posibilidad de sacar tres puntos importantes fuera de casa que es lo más valioso verdad qué sucede en esa situación desde donde viva batemala pues estuvo arriba en el partido sí creo que tienen un buen plantel tiene un gran plantel de jugadores a la vez como te digo supimos sufrir durante el partido y creo que ya fuera tanto las marcaciones arbitrales pues creo que sacamos un resultado favorable al ellos estar con 10 hombres verdad estuviste buscando mucho por delante sin embargo por ahí está costando un poco el entrar ante esa antigua batemala no sí claro como te digo cada equipo se hace fuerte en su casa y más antiguo que es un equipo que se que se plantea bien tiene buenos jugadores en la parte de atrás y creo que nos nos costó entrar creo que subimos el orden táctico también fue importante para para poder entrar y poder tener las ocasiones de gol necesarias verdad se te dio la oportunidad del penal y el gol de león sí gracias a dios creo que lo he venido peleando lo he venido luchando creo que ha sido un regreso muy importante para mí creo que tuve mis mis tiempos de malos pero a la vez me siento afortunado de estar empezando de nuevo aquí con especial anotando verdad es tu primer gol en este torneo no sí claro sí como te digo creo que después de mucho tiempo tengo la oportunidad de volver a anotar con especial y que más que se me da como un penal que muchas veces no no se me había dado y pues agradecido con eso verdad como es este cuadro sentís que está mejor en relación a lo hecho en el torneo pasado sí claro como te digo creo que nos el torneo pasado nos sirvió de elección subimos sufrir de local y a la vez disfrutamos de visita verdad pero creo que esta vez estamos arrancando bien el torneo gracias a dios arrancamos con dos victorias y pues eso lo tenemos que mantener creo que tenemos una buena base de jóvenes y a la vez eso es importante que la unión nos hace más fuertes de verdad el profe milton que te dice tras tu boli tras el partido no creo que nos vamos muy contentos a axela el muy contento con él con el parado táctico creo que no desentonamos en nada por momentos y por lapsos sentíamos de que de que teníamos al otro equipo pero a la vez también supimos subir en el partido